¿Usted cree que en realidad nadie debería morir por cáncer de mama todos los años? A pesar de una cultura de prevención que ya está instalada en nuestra sociedad, las mujeres nos seguimos muriendo de cáncer de mama, pero esto no debería suceder. El doctor Julio Dueñas de Oncoñi está con nosotros. Muy buenos días. Muy tarde. ¿Por qué podemos hacer tal afirmación? Que nadie debería morir de cáncer de mama. Hablamos la semana pasada de que el cáncer de mama es el más frecuente para las mujeres en el mundo. De todos los cánceres que afectan a las mujeres, el 30%, o sea, la tercera parte es un cáncer de mama. Lamentablemente en el Perú, a pesar de que ha pasado ya como de los mil ocho han instalado un programa de prevención a nivel nacional, la cifra no baja. Siguen 80% de cánceres avanzados y por lo tanto muchas de estas mujeres van a morir. En realidad hemos previsto que sea una solución. Y esto es en relación a la detección precoz del cáncer. No se puede prevenir lamentablemente. Hay muchos factores. Pero sí podemos hacer detección. Y hoy día he venido a hablar de esto. Recuerden la semana anterior hablamos de un sistema, se llama VIRATS, que lo creó la Ciudad Americana de Radiología en el 92. Y si lo aplicamos bien, yo, por favor, invoco a mis colegas, a los ginecólogos generales, no mastólogos. Mastólogos hay dos o tres en el Perú, no hay más. Que estos ginecólogos que hacen prevención, por favor, vean las imágenes, tanto de mamografía, como estamos viendo en la pantalla, como de ecografía mamaria. Y con esta detección precoz, vamos a poder usar esto que traigo ahora para mostrarlo, si me permiten. Claro, claro. Este es el famoso, ¿no?, este, la biopsia core. Como ven, es una aguja muy simple, un poquito gruesa. Y acá tenemos un seno. Entonces yo quería explicarles un poco el seno, no es tan complicado. Acá podemos ver cómo el seno tiene estos canales o ductos o conductos que... ¿Quieres girar un poquito más, doctor? Ah, sí, claro, encantado. Gracias, 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 muy amables. Entonces tenemos los conductos que llevan la leche al pezón, y tenemos las glándulas o los, se llaman así, los lobulillares o lobulillos. Básicamente el cáncer se da en estas dos instancias, nada más. Pero más frecuente es en los conductos. El 85% de cáncer son acá. Entonces si tenemos una imagen sospechosa, como vimos en la pantalla, lo que vamos a hacer es aplicar esta biopsia core, que tiene acá como una pistola. Se coloca la aguja acá, se carga, y simplemente lo que hacemos es introducir, donde veamos que hay esta lesión, con una guía por ecografía, de manera que el médico puede llegar con precisión y con la guía del ecógrafo al lugar donde hay la lesión. Ajá. Y podemos tomar con precisión una muestra. ¿A qué nos va a llegar a esto? Pues hacer lo que pensamos, una detección precoz. Si lo hacemos oportunamente, el 95% de mujeres va a curar. Y doctor, permítame, y hasta el momento, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que se hacen las biopsias o cómo es que se... No se hacen biopsias. No se hacen biopsias. No se hacen biopsias en general. Tenemos una... Subdiagnóstico, porque no estamos preveídos los ginecólogos, de lo que es prevención, lamentablemente. Y por eso decimos, ¿no? ¿Qué hacen las pacientes? Quiero que me diga un mastólogo. Ajá. ¿Pero cuántos mastólogos tenemos? No hay muchos. ¿Cuatro, cinco? ¿Y ellos hacen este tipo de trabajo? Probablemente no. Sí saben, por supuesto. Pero quien hace la ecografía mamaria, la mamografía de rutina, es el ginecólogo general. Y normalmente las biopsias no son de la manera como se nos indica, sino con cortes. Bueno, hay cuatro tipos. La más simple es con una aguja más delgada, que la verdad no saca nada. Saca una célula, pero no hay nada. Esta nos permite, como ven, es un poquito gruesa, nos permite tomar tejido, ¿no? Hay una más que es con corte, como dice Mabel, pero ya es casi con seguridad que sabemos que hay un cáncer. Vamos a estirpar el tumor y de paso ya la... Perdón, la pieza. La pieza anatómica. Doctor, este examen no es un examen que se haga todos los años, digamos, el introducir la biopsia core, sino cuando hay la sospecha certera de que puede haber un cáncer. Claro, cuando hay sospecha. Probablemente muchas van a ser negativas. Pero yo prefiero pinchar que no hace daño a tener un cáncer ahí que de repente, cuando lo vemos en uno o dos años, está súper avanzado. Ahora, ¿esta biopsia necesita anestesia general, anestesia local? ¿Una se puede recuperar prontamente? Local, local. Yo tengo un video ahí, no sé, quizás no lo hayan pasado, pero para que vean cómo se hace. Y pueden entrar en internet a nuestras amigas y vean Bioxia Core, que es simple y fácil es. No deja ninguna secuela, ninguna huella. No hay que hacer posoperatorio, nada de nada. Y la verdad que para mí es la solución. No es en el Perú, en el mundo. Así que estamos planteando eso desde esta tribuna. En todos los soncoyines tenemos en todas las sedes la Bioxia Core. Así que no tengan temor, porque estamos haciendo esta campaña. Y no quiero que nadie se quede por cuestiones monetarias sin un estudio. Así que tenemos para todos los gustos cuatro chequeos mamarios. Justamente, doctor, tenemos la claqueta de promoción que usted nos estaba refiriendo. Sí, sí. Acá tenemos un examen muy simple de ecografía mamaria para menores de 30 años. Recuerden, hasta los 40 se hacía ecografía y luego mamo. Claro. Pero ya hay tantas mujeres jóvenes con cáncer, debajo de los 40, 15% de las mujeres con cáncer tienen menos de 40 y muchas 30 años o menos. Entonces ahí está para todos los gustos, pueden elegir lo que gusten, ¿no? Y también seguimos con la campaña de fertilización in vitro. Sí, ese es otro tema. Nosotros somos conscientes del país. Si es verdad que dicen que estamos bien económicamente, yo veo en la práctica que hay limitaciones. Y por eso esta campaña, para todo el mundo, ya nadie puede decir que no tuvo la oportunidad. Y justamente el tema de la próxima semana tiene que ver con la efectividad de este tratamiento. Sí, también hay que hablar la verdad. ¿Hasta cuánto hay que esperar que el segundo símbito nos ayude realmente? ¿Cuántas veces uno puede intentar, no? Eso, buena pregunta, buena pregunta. Esa pregunta la vamos a responder en la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Y sabemos entonces, no se puede evitar, pero sí se puede diagnosticar a tiempo y evitar muertes. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.